Como un pueblo que camina, que juntos caminando, con ellos a cantar Ojalá, que no te agrada, que en la niña y que en la vida, una eternidad Como un pueblo que camina, que marcha por el mundo, ya no va a ayudar Como un pueblo que camina, que juntos caminando, con ellos a cantar Ojalá, que no te agrada, que en la niña y que en la vida, una eternidad Como un pueblo que camina, que en la niña y 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo estén por todos ustedes. Venimos otra vez para escuchar la palabra de Dios, para recibir sus sacramentos y para mostrar nuestro amor para Él. Entonces, pues que Él nos ama y nos perdona, reconozcamos nuestros pecados y pidamos de Él el gran don de su gracia y de su perdón. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho el pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, Santa Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, y interceda por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso, concede al pueblo cristiano, prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la llanura desértica de Jericó. En el día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes, asimos y granos de trigo dostado. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná. Y desde aquel año, comieron de los frutos que producía la tierra de Cana. Palabra de Dios. Te amo a tu Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se glorifica en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Proclamen conmigo la grandeza del Señor, exalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Contemplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el aflido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¡Qué bueno es el Señor! 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 Lectura del apóstol San Pablo a los Corintios ¡Hermano! El que vive según Cristo es de actuar nueva para todo lo viejo a pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo como medio de Cristo, y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo y consigo renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca ha cometido pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te amo, Señor. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Palabra de Dios. 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 Jesús les dijo entonces esta parábola. Palabra de Dios. que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando con todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una vida de una manera disoluda. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de atarse con las pellotas que comían los cerdos, pero no dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar, y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de sus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se entenció profundamente. Corrió hacia él, echándole los brazos a fuego, lo cubraba de besos. El muchacho le dijo, padre, he pegado mucho contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póndalo un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y matenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ya ha vuelto de la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recuperado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le robó que entrar. Pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despirfaró sus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. El evangelio es una de las historias más conocidas en todo el mundo. La historia se llama el hijo pródigo. El hijo pródigo. Ok. Pero el hijo pródigo es solamente la tercera parte de la historia. No solo hay un personaje, hay tres. Hijo menor, el pródigo, hijo mayor y el padre. Y realmente lo más importante, el personaje más importante es el padre. La historia debe ser el padre que tenía dos hijos. Y vamos a ver por qué. Vamos a mirar a cada de esas personas en la historia. Comenzando con el hijo menor que llamamos el pródigo. Bueno, él es una persona muy egoísta. Él es una persona que no le importa su padre, no le importa su Dios, no le importa nada sino a sí mismo. Entonces, pide la herencia del padre mientras que el padre viva. Es un insulto grande. Es como decir, yo prefiero que estuvieras muerto, pero dame la herencia como si fueras así. ¡Qué insulto! Y entonces se va con todo este dinero y lo malgasta y vive una vida disoluta. Es un pecador muy grande. Es un pecador muy grande, de pecados muy graves. Entonces, él sufre hambre cuando hay una escasez en la región y él tiene que hacer algo. Entonces va a trabajar con cerdos, alimentando cerdos. Entonces, ¿ustedes saben lo que es un cerdo para un judío? Es un animal impuro. Es algo que no quiere tocar, no quiere acercar. Pero ese pobre pecador no tiene más remedio que trabajar con ellos. Y ni siquiera le den comida de cerdos para comer. Entonces, al fin entra en razón. Al fin dice, debo regresar a mi padre y pedir perdón. Pero miren, él no pide perdón por sentir culpable y querer reconciliar. Él quiere pedir perdón porque quiere el plan de su padre. Es egoísta desde el comienzo hasta el fin. Así es el hijo pródigo. Ok. Persona número uno. Persona número dos es el hijo mayor. Él es el hijo bueno. Es el hijo que todo padre sueña tener. Porque él nunca desobedece. Él siempre trabaja. Él no pide mucho de su padre. Y siempre es dependable. Es el hijo perfecto. Pero, en secreto, es tan egoísta como su hermano. ¿Por qué? Porque es celoso de su hermano menor. En secreto, quiere tener una fiesta tan grande como la fiesta de su hermano. En secreto, en secreto, se enojó. Se enojó con su hermano por su buena fortuna. Es envidia. Entonces, él tiene esta falta, este pecado. Y entonces, él es pecador tanto como su hermano. Entra el padre, el personaje principal de la parábola. El padre actúa en una manera particular. Y cuando escuchamos la historia, pensamos, sí, cualquier padre actuaría así, ¿no? Pero, pero los judíos escuchando la historia, no pensarían así. En su cultura, en su tiempo, este padre actuaba en una manera ridícula. Porque el padre es orgulloso. El padre debe ser orgulloso. Y tener dignidad. Y ser el encargado de todo. Ese hermano hizo mal. Y el padre no debe correr para verlo. El padre, si el hijo regresa, debe estar así. Esperando que regrese. Y listo para darle un castigo muy bueno por lo que hizo. Así esperaba las personas escuchando que Jesús iba a describir al padre. Entonces, ¿qué hace el padre? Él ve al hijo a una distancia y corre. Un padre con dignidad está corriendo así como un niño. Para encontrar a su hijo menor. Y lo trata como un dignitario visitante. Como una persona muy importante. Dándole fiesta, anillo, túnica, sandalias. Él merece castigo. ¿Y qué da al padre? Bendición. Se puede decir de alguna manera que esta fiesta, que yo el padre, es el cielo. Y solamente tiene que regresar el pecador. Y el padre le ofrece el cielo. No es necesario que haga más que pedir perdón. Y el padre está dispuesto y está listo a darle el cielo. Increíble. Entonces, el padre se da cuenta del hijo mayor. Y él está más como una persona que esperaba actuar así. Él es así en los campos. No voy a entrar en la fiesta. Yo tengo tanta envidia de mi hermano. No voy a disfrutar el cielo. Porque él está. Y si él está, no lo quiero. Entonces, ¿qué hace el padre? El padre debe quedarse con su dignidad, con su orgullo. Pero el padre va también al hijo mayor y le ruega, le ruega que venga a la fiesta. Debe haber ordenado que hiciera esto o aquello. Pero rogaba, rogaba que viniera. Y entonces, otra vez se está tratando este hijo mayor como una persona de mucha importancia. Y dice, tú puedes tener todo lo mío. Tú puedes tener al cielo adentro de la fiesta. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no lo quieres? Pero él habla de su hermano. Y no dice, mi hermano. Fíjense. El hijo mayor dice, ese hijo tuyo. Ese hijo tuyo ha hecho todo esto. Ha estado con prostitutas. Ha malgastado todo el dinero. Y así habla el mayor. Y reúsa. Reúsa a aceptar la bondad de su padre. Entonces, ¿se puede decir que él es tan mal, quizás peor, que su hermano menor? Es santurrón. No es recto. Es santurrón. Y piensa que todo el mundo debe estar como él. Y si todo el mundo no es así, no va a perdonar a nadie y no va a hacer nada. Y así no está en la fiesta. Por su propia culpa. Él puede estar en la fiesta. Pero por su propia culpa, no está bien. Pero el padre. Jesús usaba esta figura del padre. Del padre con tanto amor que fue ridículo. Para mostrar el amor de Dios. Dios es así con nosotros. No importa qué pecado que hayamos cometido. No importa si seamos hijos e hijas pródigos y pródigas. No importa si venimos hacia el Señor. Él nos perdona. Él nos acepta. Y Él nos da el cielo. A veces en el sacramento de reconciliación, casi estoy listo a llorar por alegría. Porque estoy pensando, esta persona que ha pecado tanto, está pidiendo el cielo al padre. El padre está dándoselo. El padre está generoso. Yo puedo ser el instrumento y observar esto. Y también algunas personas, algunos penitentes, han venido y llorado por alegría. Y por alivio y por saber que Dios realmente acepta a ellos. Realmente los perdono. Y realmente los invita a venir en el cielo en la fiesta de su padre. Que así sea para nosotros. Que no rehusemos lo que el padre ofrece. Todos somos pecadores en una forma u otra. Nadie es el perfecto como quien es el mayor que es. Somos todos pecadores en alguna forma. Pero miren, el padre corre. El padre viene y nos rega que entremos. Porque nos ama tanto. Y así es el amor de Dios para nosotros. Que lo aceptemos. Que digamos que sí a él. Y aceptemos el paraíso que nos ofrece en el alma y en la eternidad. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creado en el cielo y en la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo en el nombre de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Dios perenero y Dios perenero. En el bravo no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que con nosotros y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de la vida y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de poncio milagre. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día. Según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para buscar a los hijos muertos. Y su reino no tendrá fin. Que con el Padre y el Espíritu Santo. Señor y del amor de la vida. Que posee el Padre y el Hijo. Que con el Padre y el Hijo reciben con la misma salvación y gloria. Y que habló por los propiedades. Real en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el reedón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Acudimos ante ti, Dios amoroso, como a un Padre dispuesto a recibirnos. Y con inmensa confianza te ofrecemos las siguientes peticiones. Por la santa iglesia de Dios, para que aumenten sus fieles y aumente el servicio a su pueblo. Roguemos al Señor. Que con la gloria. Por las naciones asoladas por la guerra y los disturbios civiles. Para que sus habitantes y líderes hagan a un lado sus diferencias y busquen la paz. Roguemos al Señor. Que rogamos a Dios. Por los candidatos que buscan la plena comunión con la Iglesia. Para que Dios los fortalezca en su camino. Roguemos al Señor. Que rogamos a Dios. Por los que han participado en la pasión de Cristo. Por medio de las dificultades. Para que Dios les dé paciencia y fortaleza. Roguemos al Señor. Que rogamos a Dios. Por todos los aquí presentes. Por los que no pudieron venir hoy. Para que compartamos con todos el mensaje de la reconciliación. Roguemos al Señor. Que rogamos a Dios. Por el eterno descanso de consuelo cario que envió recientemente. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por los miembros de la parroquia de Nuestra Señora de los Lagos. Por quienes ofrecemos esta misa. Roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Seguros de tu amor y perdón. Dios y Padre nuestro. Te entregamos estas peticiones. Y las que se han quedado en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La ofrenda será por Magilleni y Manuel. La segunda colecta será por la educación y formación del catacismo. El operatorio Le Conoces, la 681-681. La segunda colecta será por la educación. La segunda colecta será por la educación. La segunda colecta será por la educación. ¡Suscríbete al canal! 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 por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora, con confianza en el amor de nuestro Padre Dios, recemos a Él en las palabras que nos enseñó Jesús. Amén. 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 Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, y 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 eres el reino, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros. Ahora ofrezcamos uno al otro una señal de la paz de Cristo. Amén. La paz. Gracias. 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor y el Señor, bendiga la glacia, de la glacia la falsa la. Gracias. 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 Doctorá. Gracias. En la hora de tu muerte, llámame y santa de ir a mí Para que todos los santos me acaben Por los hijos de los hijos, amén, amén 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 quieren por la seguridad de nuestros hijos ofrecer un programa acerca de la vida y el amor para los niños y niñas. Padres, su participación es importante. Este martes hay la primera clase para primero y segundo grado en el Salón Social a las seis y media. El Consejo de Mujeres Católicos, el CCW, CCW's back there, right? CCW? They're not listening. Ok, pero están allá atrás. Están vendiendo boletas para la cena y show de talentos en el día sábado en abril 9. Lo que gana en este evento va a un grupo de jóvenes para su retiro estuve en Orlando y también a un lugar donde pueden trabajar por los pobres. Para más información, contacten a Dolly. Vamos a tener, como siempre, el Vía Crucis normal, regular, en la iglesia después de la bendición los viernes. Entonces, la bendición es a las seis y el Vía Crucis a las 6.15 más o menos. También los viernes tenemos nuestra cena de pescado frito. Todo lo que se puede comer de pescado, de papas fritas, de coleslaw, de bebidas, todo para un precio muy razonable. Y también se puede conocer a más amigos en la parroquia. Vengan todos al Fish Fry. Tenemos a alguien que está acaso visitando de otra parte aquí. Pueden dar un tal a mano, por favor. Alguien que está visitando. ¿De dónde? De Colombia. ¡Wow! ¿De dónde? ¿Dónde? Maryland. ¡Bienvenida! ¿A el otro? ¿Dónde? Ok. ¿De dónde? Jacksonville. ¡Bienvenida! 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 Muy bien. ¿Hay alguien que está acaso celebrando sus cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¿Dónde hay cumpleaños esta noche? ¿Hay alguna pareja casada que está celebrando el aniversario de su matrimonio? Aniversario de matrimonio. Bueno, esperamos que todas las parejas casadas estén muy felices y llenos de amor entre los aniversarios. Hasta que celebremos el aniversario cuando llegue ese día. Tengo una cosa para pedirles. Después de esta misa, enseguida van a tener una misa para el retiro de mujeres. Ok. Dos favores. Recen por las mujeres en el retiro para que Dios las bendiga mucho. Y también si podemos dejar libre la iglesia lo más pronto posible para que puedan medir a la misa a las mujeres después de esta. Más o menos, inmediatamente después. Entonces, si dejamos la iglesia libre para ellos. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Con nosotros y con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa terminada, podemos ir en paz. Señor, gracias a Dios. La salida, te den gracias, la 604-604. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre quienes, de la Missa y Espíritu Santo, descienda sobre las mujeres. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!